Qué hermoso cuadro es hoy de una vida consagrada que una vez que entra con Cristo, muerta a las cosas del mundo, escondida con Dios. Y el velo cae a su alrededor y todo el mundo queda afuera. Entonces el cristianismo y la religión llegan a ser un placer para todo creyente. Hoy la gente solo tiene suficiente religión para hacer que se sientan miserables, sabiendo que deberían haber hecho esto, tratando de escapar del infierno. Bueno, si así me sintiera yo respecto a esto, hermano, no sé lo que haría. Oh, entre con Cristo. Apártese de las cosas del mundo, pues, tener comunión con Él es un placer. Es hermoso. Es algo que llena y satisface el alma. Algo que le da paz que sobrepasa todo entendimiento. Todas las cruces se convierten en alas para volar. Todas las cargas son ruedas de carrozas. Oh, usted puede volar lejos.